Para los que se preguntan cómo hacemos el interior de las chimeneas amigos, miren Ahí tenemos la línea del drenaje, el tubo y vamos a poner este pedazo de... Este otro tubo que tiene hoyos, aquí Héctor nos va a enseñar cómo se pone Pero ponlo con el calcetín primero, para que metas el calcetín adentro Como ven ahí se pone el calcetín en la parte de adentro de la conexión Ahorita se va a cortar y se le va a poner otra... una tapita que es especial ¿Por dentro o por acá? Por fuera Pero primero, ya, tápale primero Córtale Aquí ya Ese calcetín lo venden especialmente para... Para los drenajes Y ahora lo vamos a tapar con grava ¿Tienes la grava? Se la va a poner la tapa esa Si no, ahí tiene Vamos a descubrir todo lo que está alrededor del tubo Y se le va a aplicar esa grava Aquí ya se le conectó... En el gas... Aquí se le conectó la manguera Y sobre esa manguera se va a poner el quemador Aquí está el quemador H ¿Qué medida es esa? 36 pulgadas Esa 36 pulgadas y está a 6 pulgadas de ancho Ahorita se va a conectar Ese es otro tipo de grava Esta grava es volcánica Pero es un poquito diferente a la que ahorita lo van a ver Que vamos a poner a continuación Así nada más de fácil Una es nada de otro mundo Esta es la... Esta es la compañía que hace los quemadores American Glass Este vende productos en Amazon Estos son los quemadores Nosotros lo compramos aquí en una tienda local Pero pues ustedes lo pueden buscar en el internet Y ahí tienen diferentes tamaños Tanto de lo largo como este de 36 Y lo ancho también Están diferentes tamaños Entonces ahí ustedes pueden buscar lo que necesiten Ahorita les quiero mencionar que tenemos 6 pulgadas de la... De ese bordo De esa parte tenemos 6 pulgadas A donde tenemos las... Los tubos Entonces primeramente vamos a usar... Aquí vamos a utilizar Grava volcánica Aquí ya... Va a poner la primera parte de la grava Y en esta ocasión pues Normalmente usamos una negra Porque no queremos que esta roja Se mire Pero ahorita vamos a utilizar esta grava roja Entonces... Con eso vamos a... Vamos a ir llenando aquí La razón por la cual ponemos toda esta grava volcánica Porque eso va a proteger también Lo que son las tuberías Pues... Del calor Y pues... También es resistente a... Al fuego Entonces ahorita vamos a aplicar otra bolsa Ahora ya le vamos a aplicar la... La grava negra Toda es de... Toda es volcánica Para cubrir esta de color rojo Como les digo... Usualmente... Usamos esta que es... Negra... O color oscuro... Para que no se mire lo que es el color rojo Pero en esta ocasión no tenían en la tienda Entonces... Por esa razón lo estamos haciendo de esta manera Y ahorita vamos a poner... La piedra que ya va en la parte de arriba Que es la que ya... Se va a ver... Todavía no... Ponle una cubeta de la otra Ponle una cubeta de la otra Y ya sobre esa ya vamos a instalar el quemador Como pueden ver ya nomas esta como... A una pulgada de la parte de arriba Ya instalamos el quemador Ya esta todo parejo Y ya ahorita vamos a terminar... Con la otra piedra Se cubre todo esto ya Y bueno pues ya quedo... Ya quedo la piedra Acuérdense que el quemador se tiene que poner como una... Unas dos pulgadas... De la... De la parte de arriba Nada mas se cubre como dos pulgadas de piedra No lo van a dejar muy hondo Porque si no... El fuego no va... No va... El gas no va a fluir de una... De una buena manera Y se va a afectar en el... El fuego no va a salir igual de... De fuerte... Ahorita vamos a prenderlo para que... Para que puedan ver como trabaja... A ver o ver... Ven ayúdanos... Derecha y izquierda... Tomas tres... Pa' allá pa' tu lado... Espérate... Primero fuego... Y ahora gas... Dale... Ahí está... Ahí está prendido... Acuérdense que primero pues... Primero fuego... Después gas... No le quieren dar al gas... Y luego al fuego... Porque va a ser una explosión... Y es todo... Así es como funcionan... Los firepets o chimeneas... Para los que se preguntaban... Ya esta... Ya esta... Pues ya le hicimos el sellador... Como pudieron ver... Entonces ya está todo terminado... Ya está listo para usarla... Y pues aquí está la banca... Que hicimos en el video anterior... Pero pues ahorita la cubrimos con papel... Para estar trabajando aquí... Para protegerla... Pero esto es todo... Esto concluye... Lo que es la construcción... De una chimenea... Un firepit... De gas... De gas... El gas también... No es muy... No es muy caro acá... No piensen que es como en... En nuestros países... Que son servicios muy caros... O cuando tienes que ir a llenar un tanque... Que te cuesta mucho dinero aquí... Es relativamente... Económico... Así que amigos... Con esto concluyo este video... Vamos a seguir trabajando... Ya en los otros proyectos... Que tenemos en la cocina exterior... Y nos vemos pronto... En el próximo video... Saludos...